hola amigos bienvenido de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo ya por fin tenemos ayo 16 entre nosotros y hoy vamos a ver cómo restaurar vuestro dispositivo desde cero es decir dejar el dispositivo como de fábrica y con el último sistema operativo junto con este vídeo voy a dejar un vídeo de cómo actualizar a lo que podéis a lo mejor simplemente querer actualizar el dispositivo yo siempre digo que entre actualizar y restaurar mejor siempre actualizar que ya después se puede restaurar cuando uno quiera pero si tú lo que quieres es restaurar este es tu vídeo porque así pues tienes problemas y ya lo solucionas porque te va más rápido porque dejas el dispositivo como fábrica y eso siempre tiene un toque o porque lo quieres vender para restaurar siempre te recuerdo que eso va a borrar todo el dispositivo así que lo primero es que tengas una copia de seguridad si no sabes cómo hacerlo te dejo un vídeo aquí en la esquina de cómo hacerlo y ahora vamos a ver compatibilidades y requisitos lo primero tema compatibilidad es que iphone son compatibles con el nuevo ayo 16 en este caso son de los iphone 8 y 8 plus en adelante y los s de la segunda generación en adelante es decir el s de 2020 quedan fuera por lo tanto el s de primera generación que era anteriormente compatible y también queda como fuera los 7 y 7 plus que la anterior generación si también eran compatibles así que del 8 plus y del s en adelante en cuanto a requisitos previos lo primero es tener la batería mínimo al 50 por ciento o recomendado tenerla cargada directamente o el iphone conectado a la corriente lo siguiente va a necesitar unos 30 40 minutos dependiendo del dispositivo de tu conexión a internet y también de cómo estén los servidores en las primeras horas de lanzamiento de un nuevo sistema operativo siempre los servidores están petados porque todo el mundo intenta ir de golpe así que tardará un poquito más y posible que incluso te dé fallo y tengas que intentarlo al siguiente día tranquilidad con eso pero normalmente se tarda es unos 30 40 minutos en hacer todo el proceso necesitas unos 8 10 gigas aproximadamente libres o incluso un poquito más porque dependiendo del tipo de dispositivo que sea pues la actualización ocupa más o ocupa menos pero dejados un par de gigas libres si veis que no se puede actualizar mirad el peso de la actualización y mirad cuántos queda libre para dejarle un buen margen y aunque no es obligatorio siempre muy recomendable tener una copia de seguridad que te dejo un vídeo aquí en la esquina sobre cómo hacerla en los iphone y en los ipad queda salvaguardado para cualquier tipo de error y ahora sí veamos cómo se hace vamos a necesitar es llegar a esta pantalla esta pantalla en los mac lo podéis encontrar en el apartado de finder simplemente teniendo conectado nuestro iphone o nuestro ipad conectado al dispositivo vía cable y en el caso de que tengáis un pc lo tendréis que hacer vía itunes descargáis el programa de itunes y ahí usamos un conectéis el dispositivo o saldrá esta pantalla una vez tenemos esto aquí como vemos tenemos para realizar las copias de seguridad que explique en el vídeo de la esquina más detenidamente y demás vamos a darle a restaurar iphone si le damos vemos que primero debemos desactivar la opción buscar para poder restaurar para ello debemos ir a nuestro apartado de ajustes dentro de ahí al apartado de iCloud y en el apartado de buscar veremos que hay un apartado de buscar mi iphone clicamos en el y lo desactivamos una vez desactivado volvemos al ordenador una vez desactivado vamos a darle a restaurar nuestro iphone y una vez hecho esto aquí si no hemos hecho copia podemos hacerla o decirle que no realizará alguna clicamos y empezará un proceso en el cual va a borrar todo el sistema y luego a reinstalarlo en este caso con iu16 y ya lo hará directamente todo como de fábrica luego cuando termine el proceso nos dará la posibilidad de poner nosotros si queremos la copia de seguridad que teníamos o directamente iniciarlo como nuevo si queremos hacer la restauración desde el propio dispositivo tenemos que ir igualmente ajustes vamos al apartado de general bajamos hasta el apartado donde pone transferir o restablecer el iphone y ahí podemos preparar nuestro iphone para un iphone nuevo restablecer o borrar contenidos y ajustes y le damos a restablecer podemos ver que podemos restablecer sólo ciertos parámetros o directamente podemos borrar todo el iphone y podemos elegir que sí y que no y ahí cada uno seleccionará lo que quiera y formatearlo y ya has visto que restaurar es muy fácil ahora unos consejos posteriores ya tenemos hay 16 instalado pero ojo que hay unos consejos posteriores lo primero deja que la batería descargue completamente y cargue completamente en el dispositivo puesto casi carga los datos de carga y descarga completa de batería y no te dan algunos falsos baterías de a lo mejor tenía un 5 10 por ciento te quedaban un par de minutos de repente se te apaga completamente eso porque no habían cargado bien los datos en la actualización que a veces puede pasar lo siguiente es que dejes unos 15 20 minutos de indexado eso quiere decir que o lo dejas al iphone sin usar o lo usa pero tienes en cuenta que hay cosas como la lupa o algunos apartados que todavía no se han terminado de cargar porque aunque está instalado todavía sigue cargando datos nuevos en el sistema y eso todavía pues puede que esté un poco lento o no vaya bien en los próximos días es normal que incluso notas que la batería se gasta muy rápido puesto que las primeras versiones pueden llevar todavía demasiados fallos o algún fallo que no se ha corregido en las etapas de beta y el siguiente gran consejo es que aquí en la parte de abajo te suscribas actives campanita y me sigas en redes sociales porque todas las actualizaciones y cosas que van a ir saliendo te las voy a contar obviamente aquí en el canal nos vemos el próximo vídeo el canal hasta la próxima y Gracias por ver el video.